Muy buenos días, amable radioescucha, debatero digital. En el día de hoy, queremos poner en el debate qué pasa en la República Dominicana con el alcohol adulterado. El año pasado murieron más de 275 personas. Este año van 25. Y nadie se hace responsable por la situación que está pasando el pueblo dominicano. Esta bebida que viene procedente de Artí está acabando con la vida de los ciudadanos dominicanos. Cuando la gente lo toma, inmediatamente acaban con su vida. Y esto es una situación difícil. Todo el mundo sabe dónde venden el cleren, dónde venden el triculí. Y aquí, casi en todo lo colmado de la República Dominicana, se vende esta bebida de forma detallada. Y hay que preguntarse de quién es este negocio, porque a pesar de todo lo muerto, casi nadie ha caído preso. Porque parece que hay una mafia muy grande, donde se benefician gente de poder, que no quieren acabar con esta situación. Dígame usted, si esta situación llega a los hoteles y mueren turistas, ¿Qué sería el escándalo en la República Dominicana si eso llega a pasar en el sector turístico? Esta mafia no tiene corazón, ellos lo que les importa es el dinero. Y venden cosas que están acabando con la vida de la persona. Y esto tiene que parar. Señor presidente, Luis Abinadel, el país no puede seguir aportando muerte por este alcohol adulterado. Se está dañando a la empresa nacional que tienen que pagar impuestos, que tienen que tener empleados para producir el licor. Y gente en patio, sin ninguna higiene, están produciendo el alcohol de la muerte y están acabando con media República Dominicana. Da pena que en una familia cinco gente tengan que morir y nadie hace nada. Solamente se anuncia que van a desmantelar, que van a hacer, que van a hacer los otros, pero el negocio sigue. Y sigue muriendo gente. Donde está la administración de salud pública, donde está la policía, donde están todos los que tienen que ver con esta muerte producto del licor adulterado. Esto debe parar y debe parar ya, señor presidente. Le pedimos que se resuelva esta situación porque esto no puede continuar así. Jóvenes hasta sin querer están matando gente porque jóvenes compran esta bebida, se lo brindan al amigo y ahí viene la desgracia sin que nadie tenga la culpa. Solamente en la República Dominicana se puede permitir esto, porque hemos visto que en Costa Rica y otros países que se han montado en esta ola del licor adulterado, quienes lo hacen tienen que pagar las consecuencias. La familia Dominicana está huérfano de autoridad, se debe imponer el imperio de la ley, buscar los colmados que venden esto, buscar los que fabrican esto, buscar a quien lo trasladan, buscar a todo el que tenga que ver con esta situación. Y pueda ir ante la justicia y ser acusado de envenenamiento masivo para que tenga que pagar en una cárcel una mala decisión que ellos han hecho. No podemos seguir permitiendo que el grupo de poder manejen este negocio. Este negocio genera millones de pesos y que está matando a la familia Dominicana. Señor presidente, le hacemos un llamado de debatero digital. Pare esta situación. Ponga su autoridad como presidente. Ordene a la Fuerza Armada. Ordene a Proconsumidor y al Ministerio de Salud. Le hacemos un llamado de prueba en un grupo deежду de un legislation de la República Dominicana. También queremos darle una cosa de república para evitar la Le vamos a mantener esta situación en un acto de tristeza porque está matando a muchos dominicanos. Está bueno ya de este negocio que se pare esta situación. Señor presidente, se lo pedimos. que no haya más muertos que este negocio de Triculí porque está matando familias, está llevando tristeza, busquen los comercios busquen los donde los fabrican busquen quien los trafica y háganle imponer el imperio de la ley el pueblo dominicano espera una respuesta de usted señor presidente